hola hola gente de raunera que tal como estan espero que esten super super bien sean bienvenidos a un nuevo video mas del canal bueno gente este video va para aquellos que todavía reciben van a comenzar lo que es sus cuentas y no saben como van a hacer lo que es esta isla carrera si como hacer lo que son las misiones conseguir lo que son los movimientos puzle conseguir lo que son las recompensas los sellos de vuelo movimientos puzle disculpen son sellos de vuelo en la isla carrera son estas fichas de acá que te brindan lo que es este te dan lo que es una como un pase para poder avanzar lo que son estas rondas cada ronda te cuesta cinco sellos de vuelo que lo puedes conseguir completando lo que son estas misiones son tres misiones la primera te da lo que son tres sellos de vuelo la segunda tres cinco seis vuelos el tercero tres siete series de vuelo varía la dificultad y en total pues se puede conseguir lo que son 15 sellos de vuelo por misión en este caso son tres y son tres misiones al día que en total se puede conseguir lo que son 45 sellos de vuelo aparte de lo que son las los otros sellos de vuelo que puedes conseguir lo que hacen en el teledragón o en las pruebas temporales como ven acá puedes conseguir lo que son sellos de vuelo hasta 12 sellos de vuelo tiene pruebas temporales depende si puedes conseguir entre 30 20 o 10 ahorita no sé cuántos ellos de vuelo nos van a dar lo que solamente unos 20 nada más si antes se podía conseguir 30 ahora cada vez menos bueno avancemos como lo que primero que nos piden son recolectar comida la comida se recolecta nada más cruzas cosechas lo mínimo si es que él es nuevo no te recomiendo que vayas y te pongas a gastar en comida o en cosechas que duren más horas con que dure 30 segundos de 30 segundos es más que suficiente para contar esas misiones al inicio se debe hacer más fácil ya después se va a complicar más las cosas la dificultad avanza día tras día entonces solamente trata de hacer cosechas de 30 segundos porque no gastes demasiado si eres nuevo lo mínimo que hace tener no es poner de mucho oro entonces creo que las cosechas de 30 segundos te van a venir bien para que no puede no gastes tanto y pueda competir lo que son estas misiones para el metro se van ahí las cosechas de segunda misión nos pide lo que son interagones que recomiendo para alimentar algo de solamente es lo con él solamente de tierra hasta el nivel 10 de pasos en la recolecta también más que suficiente cómo vas a hacer que están completando lo que es la misión porque te va a salir lo que es el icono al costado y cuando complete la misión te va a salir lo que es este icono de ya que puedes recoger lo que son esos sellos de vuelo y por último los cruzar dragones cruzas dragones para cruzar dragones solamente tienes que ser tierra con tierra justo ahorita qué mala suerte qué mala suerte pero bueno tierra con tierra ahí está pero en tierra luego en tierra tierra tiene aquí está vamos a hacerlo esto simple nada más puedes cruzar dragones tierras con tierra no importa el nivel acá no influye el nivel te vas a morar sí pero es lo que normalmente se hace en las carreras heroicas ahorita en la última carrera que ha terminado de maratona maratónica o maratona heroica del noble dragón no oculto que si lo puede conseguir mis tres cuentas solamente era para hacer lo que es las misiones de cruces dragones y dragones cierra con tierra bueno ahora vamos a tratar de completar esta misión al inicio no nos va a pedir mucho a ver ahorita nos está pidiendo debe ya está ya completamos la misión ahora lo mismo para lo que es cruzar dragones nada más tierra con tierra hay desde que nos salió el primer icono el primer de cruces nos piden 4 así que solamente sigue el simple en 4 nomás hacemos cruces y vendemos los dragones de dragones tierra ahorita voy a tener un medio complicado para estar vendiendo porque tengo mi noble dragón titano oculto que estoy eclosionando el que acabo de ganar y lo quiero eclosionar para reenviarlo porque como ya dije en esta cuenta ya tengo mi noble dragón titano oculto en nivel 46 quiero ver si lo puedo reenviar y conseguir las 500 orbas que necesito para potenciar a mi otro no me dan un titano oculto porque si me dan 100 no voy a reenviar nada tienen que haberme los 500 si no no vale la pena bueno lo mismo vendemos acá es esto gente solamente tienen que vender y cruzar y cruzar y vender dragones tierra te salen los huevitos venden los huevos vuelves a hacer los cruces así hasta que consigas completar lo que son todas las misiones en este caso el cruces ahora aparte de estas misiones hay otras misiones como lo que son las ligas te las completas haciendo lo que son baterías de ligas acá baterías ligas algunos tener 3 después se van a pedir 4 completas las baterías ligas ganando te dan lo que son las misiones de ligas y también hay otra misión que son las misiones de eclosiones que básicamente eclosionar dragones y lo mismo acá en vez de cruzar dragones de tierra tienes que eclosionar estos huevitos de dragones tierra hasta que te salga lo que es el ítem ahorita como me ya me salió uno pero se está siendo complicado y bueno ahorita como no quiero gastar gemas porque ya que dije que gasto en esta cuenta como 200 gemas a 300 gemas para conseguir a menor de verón titano oculto entonces a a la antigüita esperemos que esté de buen humor en el juego y me suelte el ítem y más o menos son unos 30 cruces a 40 cruces para que te comiencen a saltar lo que son los ítems así que paciencia y buen humor gente esto se toma hace tiempo pero igual lo vas a poder conseguir lo que son tus sellos de vuelo que es lo que interesa completar las misiones para poder conseguir los 15 sellos de vuelo y ahorita en el trinero puedes reclamar lo que son 12 sellos de vuelo adicionales y bueno ya no sé el segundo ítem como dije paciencia y buen humor para que puedas conseguir lo que son estos sellos de vuelo para que puedas avanzar en esa isla carrera y considera tu dragón medianoche tus 50 gemas que puedes conseguir 50 gemas gratis si no te chocas y unas 3000 monedas tablero o 3000 monedas leverinto sea cual sea el día que vayas a reclamar esas monedas tablero si lo haces ahorita vas a poder conseguir monedas tablero para la isla tablero y si lo haces finalizando lo que es la isla tablero vas a conseguir lo que son monedas laberinto para la isla laberinto que viene finalizando lo que es esta isla tablero ahorita lo que vas a conseguir son monedas tablero para el ron serotonina si es que quieres conseguir a tu ron serotonina bueno pues supongo que estará ahorita si no me equivoco debe ser 16000 ron serotonina no creo que esté mal porque nos han quitado si está 24000 ya sería una verdadera una verdadera injusticia porque nos han quitado la isla pusle y no sé dónde vamos a conseguirlo nuestro nosotras solamente comprando así que el dragón serotonina no lo sé por conseguir bueno ya nuestro tercer sello de misión y esto ya como estoy medio vago lo completamos con cuatro gemitas reclamamos y hay que hay un truquito así que quieres conseguir más sellos de vuelo puedes reiniciar todas las misiones nuevamente gastando 40 gemas para que puedas conseguir sellos de vuelo adicionales todas las misiones se reinician en cero no se reinicen tus sellos de vuelo solamente las misiones y puedes conseguir los sellos de vuelo que quieras ya depende de las gemas que quieres gastar bueno como ven facilito así nomás consigues lo que son sellos de vuelo para avanzar lo que es esta isla carrera del dragón medianoche la isla carrera medianoche suerte espero que les haya servido el video espero que les haya servido este mini tutorial a estos trucos trucos tics consejos para que puedas conseguir tus sellos de vuelo y avanzar esta isla carrera puedes conseguir 50 gemas tu dragón medianoche aparte de los otros 4 dragoncitos más y lo que son los maneras celeros y claro los sitios para esta nueva colección y bueno si te sirvió el video pues suscríbete no te va a tomar mucho tiempo dale click botón de suscripción les dejo a tu pulso de like comenta y comparte nosotros cuando me apoyas y también activa la campanita de publicaciones porque si tú te ves cada vez que subo un nuevo video échale un vistazo a su fanpage del canal que estoy haciendo que estoy haciendo publicaciones siempre hago publicaciones diario ahí estoy actualizando prontito, prontito como dije más información sobre la próxima carrera si la carrera verdadera carrera de este mes de agosto en la carrera del noble dragón sirena si les voy a estar haciéndolo saber por ese lado por el fanpage y también por el canal y bueno no te vas a aparecer en los comentarios en el video anterior si quieres comentar apenas un video si me quieres que tu comentario aparezca en el próximo video si me tienes que hacer un simple comentar apenas un video por siempre que te dan activa en la campanita de publicaciones ya que si se me desiste ahora os voy a hacer un nuevo video y por los comentarios apenas salga el video no te olvides de pasar por hacer presiones dejarte por hacer like comentar y compartir si puedes suscribirte y ya nos veremos en un nuevo video se pide su amigo MasterCity chao a todos